Konnichiwa Chihumi desu hoy salimos a Enoshima que es una isla que tiene un gran santuario sintoismo justamente podemos tomar este tipo de tren especial que corren unas veces al día hoy puedes conocer muchas cosas de la cultura japonesa disfruten este vídeo hasta el final pero antes de presentar el santuario en Enoshima déjame explicar este tren que me encanta en el primer carro de este tren se puede gozar el paisaje alrededor del tren hilera de casas, montaña y mar, túnel, etc. y desde otros carros se puede relajar con el paisaje al mar para tomar este tipo de tren no nos cuesta adicional se puede aprovechar con el mismo precio que tren normal enoshima enoshima es una isla pequeña que está localizada cerca de Yokohama está conectada con la tierra por un puente hoy visitamos al santuario de Enoshima la isla entera es el santuario hay tres edificios principales y están tres diosas quienes nacieron entre una diosa del sol y un dios de héroe cada una de las tres diosas está en un edificio aquí santuario de Enoshima está creído como un santuario que nos da beneficios de relaciones, economía, fortuna de mar y agua y entonces ya está y En el edificio de esta área está puesto una diosa de las tres diosas, Tagiri-Hime no Mikoto. Pasar este círculo de la manera correcta se puede quitar espíritu malo, desastre, mala suerte, etc. Yo recé por la felicidad de todo el mundo. Aquí se puede conseguir sal purificada por el santuario. Creemos que con sal puede quitar energía mala, espíritu malo de los demás, etc. Zeny Arai Hakuryuo en español es rey de dragón blanco que lava dinero. Este dragón es un dios que limpia dinero, así que si lava tu dinero con esta agua, subirá tu fortuna económica. Aquí hay una caja de dedicación en el agua. Yo también tiré dinero. Yo era jugadora de baloncesto, tengo confianza de buen apunte, pero ambas veces no logré. El puerto de Enoshima se utilizó para la sede de las regatas de vera en Juegos Olímpicos en Tokio de 2020. Aquí es el segundo edificio principal. Está puesto en paz la diosa Ichikishima Hime no Mikoto. Más al fondo del jardín de Samuel Kokkin que voy a presentar ahora, está el tercer edificio principal que está puesto la otra diosa, pero este día visitamos hasta el segundo. Es un jardín tropical que se llama Jardín de Samuel Kokkin que está nombrado con un comerciante suizo quien tuvo esta tierra. Teníamos hambre, no entramos al jardín y ahora estamos bajando a almorzar. En Enoshima hay restaurantes y cafeterías también. Se puede disfrutar almuerzo, cena y tiempo de postre en la isla. Yo hoy también voy a comer mariscos. ¡Viva! Tienes Sator. ¡Viva! ¡Satorado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Nos vemos! ¿Dónde está? 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 Quien me guió en Enoshima hoy es mi maestra de holístico. Tomaba su capacitación online y hoy por fin nos encontramos en persona. Gracias por llevarme a tan lindo sitio. Y muchas gracias a ustedes por ver hasta el final. Todavía seguiremos viajando en Japón. En el próximo yo voy a viajar en carro alquilado en mi pueblo Ito. Ito también tiene mucha naturaleza como Puerto Rico. Nos vemos en el próximo. Matane!